Mujeres, carro y peligro Tiene negocios muy grandes y a su cargo mucha gente El respeto lo ha ganado por ser un hombre valiente No le gustan las traiciones, el cumple lo que promete Un celular con diamantes, el que trae en su cintura En su cuello una medalla, el milagroso es tan dura Su devoción las mujeres y su delirio los gusta Estado de Veracruz es donde el Mustang trabaja Con el grupo de los Zetas controlan todas las plazas Si alguien se quiere meter, con puros cuernos los saca Con música de tambora, también con grupo norteño Le gusta gostar la vida, su negocio da dinero Que me toque en mi corrido, también el del compañero Solo una cosa les digo, las traiciones no le gustan A nada le tiene miedo, el infierno no le asusta Su nombre no se los digo, solo le dicen el Mustang Estado de Veracruz es donde el Mustang trabaja Con el grupo de los Zetas controlan todas las plazas Si alguien se quiere meter, con puros cuernos los saca Tiene negocios muy grandes, y a su cargo mucha gente El respeto lo ha ganado, por ser un hombre valiente No le gustan las traiciones, el cumple lo que promete Solo una cosa les digo, las traiciones no le gustan A nada le tiene miedo, el infierno no le asusta Su nombre no se los digo, solo le dicen el Mustang No le gustan las traiciones no le gustan ¡No! No le gustan las traiciones no le gustan